temblad temblad en este canal mitos de videojuegos la academia bulwark está plagada de enigmas asesinatos y fantasmas pero para descubrirlos antes tendrás que darle a like para entrar en nuestra casa de los horrores suscríbete para conocer los más oscuros secretos y activa la campanita del miedo porque estos son los 10 misterios más aterradores de bullying hay un asesino en serie en la academia bulwark su identidad continúa siendo un misterio a día de hoy pero podemos encontrar los restos de al menos dos alumnos que fueron asesinados a sangre fría en el juego en la clase de biología hay dos cabezas en formol de dos alumnos que aún conservan la expresión de terror del día en que fueron mutilados y asesinados además de varias manos cerebros intestinos y otras partes del cuerpo que bien podrían pertenecer a otras víctimas el sótano del colegio emana un intenso hedor a muerte y la descomposición pues encontramos que algunas paredes y suelos rezuman litros de sangre coagulada y seca por el paso de los años pues en este sótano fue donde el asesino mató y mutiló a los niños la sangre de los conductos de ventilación podría ser la prueba de que más cuerpos de alumnos mutilados fueron escondidos ahí a la espera de que el asesino se deshiciera de ellos quemándolos en el horno cuando el olor se hacía insoportable pero quien lo hizo nunca se llegó a encontrar al culpable pero la tele la ropa que encontramos en el sótano son claros indicios de que el conserje vive en los sótanos de la academia es imposible que nunca hubiera notado que había sangre por todas partes su comportamiento errático las palizas que propina algunos alumnos y unos diálogos que no sólo hielan la sangre sino que muestran que estamos ante un enfermo mental revelando que el conserje es el asesino de aquellos dos pobres niños y dios sabe cuántos más lo único cierto es que aún hay un asesino y anda suelto cuenta la leyenda que cada noche de luna llena se escuchan los desgarradores aullidos de un hombre lobo aullidos que podemos oír en el juego por las noches cerca de la feria sin embargo nunca se ha encontrado a ningún hombre lobo hay teorías que afirman que gary es el hombre lobo pues comparte una cicatriz muy similar a la de la máscara del juego lo único cierto es que en el asilo de happybolts encontramos una misteriosa radiografía de un ser humano cuya columna vertebral es completamente horizontal como si caminara sobre sus cuatro extremidades y su cráneo se alargase indicando que el hombre lobo podría ser uno de los pacientes del centro aunque varios de ellos tratan de mordernos e incluso se agachan como si ésta fuera su postura o modo habitual de moverse se ha llegado a decir que el director krabblesditch es el hombre lobo pues nunca podremos verle en el modo libre o que trevor es la temible criatura sea como sea puede que el aspecto de ese hombre lobo fuera originalmente el disfraz que lleva trevor y que rockstar planeaba incluir uno en el juego también se cree que el hombre lobo está atrapado en las profundidades de las minas y aunque no podamos verle sus aullidos nos perseguirán y darán caza cada noche si observamos el cielo en ocasiones podremos ver unas misteriosas naves de forma triangular que surcan el espacio aéreo de bulgur se cree que son ovnis y que estos actúen a gente de la ciudad pues está completamente demostrado que cuando ayudamos al vagabundo a reunir sus transistores este es abducido por una fuerza desconocida y nunca más volvemos a verlos pero está claro que trabajaba en un medio para poder comunicarse con vida extraterrestre durante muchos años se pensó que el techo del asilo era un ovni y aunque no es así bien es cierto que en las profundidades del manicomio encontramos extrañas fotos de entidades más radiografías de seres alargados y el esqueleto de un extraterrestre demostrando una vez más que las naves que sobrevuelan bulgur efectivamente podrían ser vida alienígena que analiza y abduce a los habitantes de esta localidad sin que nadie parezca darse cuenta en el espectáculo de fenómenos de la feria hay una sirena llamada corny de la que se dice que cada noche escapa de su tanque para nadar por los muelles de bulwur hasta una réplica exacta del barco hundido de su tanque dice la leyenda que en realidad la sirena busca reencontrarse con su amado o atraer a algún incauto con su canto para arrastrarle a las profundidades donde poder ahogarle y convertirlo en su nuevo amante sin embargo nunca encontraremos a la sirena por ningún otro lado que no sea dentro de su tanque en la feria aunque se la relaciona con bans el chaval disfrazado de pirata y el barco hundido donde el mito asegura que el pirata y la sirena estaban enamorados sólo que el pirata naufragó en una isla donde murió de hambre es por ello que la sirena lo busca desesperadamente cada noche para poder llevarlo al fondo del mar y estar juntos eternamente pero eso son sólo leyendas ya que se llegó a hablar en su momento de que hasta existía un barco fantasma pirata en el juego rockstar desde luego quiso que cada jugador crease su propia historia con estos elementos pero lo que sí está claro es que hay una sirena en el juego y las sirenas son criaturas legendarias cautivadoras y peligrosas a partes iguales mucho antes de que jimmy llegara a la academia se cuenta que una alumna falleció ahogada en la piscina del gimnasio y que su fantasma vaga por el baño de las chicas y el ático de la residencia femenina se desconoce el verdadero motivo de su muerte pero lo cierto es que podemos encontrar un montón de carteles que nos advierten sobre los riesgos de poder morir ahogados en la piscina quizás una medida preventiva por parte del colegio que no quiere ver repetidos aquellos traumáticos hechos e incluso llegó a vaciar la piscina para evitarlo corre el rumor de que el fantasma de la chica pude verse cada noche en los baños del gimnasio y en el ático del dormitorio de chicas donde muchas veces éstas corren despavoridas sin saber muy bien por qué lo cierto es que no encontraremos nada pero uno de los archivos de sonido del juego contiene algunos lamentos y sonidos que fueron descartados y es que nunca quedó claro si la chica fue asesinada o se acabó con su vida por sufrir un constante abuso por parte de sus compañeros lo que está claro es que tanto los baños como el ático poseen un aura de lo más perturbadora en ciertos puntos de la ciudad podemos escuchar voces gritos pero el ruido que más llama la atención es el llanto de un bebé la leyenda cuenta el bebé es en realidad un demonio y que es hijo del hombre esqueleto de la feria pues donde éste está encerrado encontramos un cuadro de la que podría haber sido su mujer y su hijo un bebé pero quién es el hombre esqueleto su verdadero nombre era alfred y era de una familia adinerada hasta que un día misteriosamente comenzó a perder peso de forma inexplicable ningún médico pudo ayudar a alfred pues se rumoreaba que estaba maldito su condición lo comenzó a alejar cada vez más de su familia que acabó repudiándole y abandonándole pero que fue de su mujer y de su hijo algunos dicen que el llanto del bebé es el del hijo de alfred que fue abandonado hasta morir solo otros que alfred hizo algún tipo de pacto con el demonio a cambio de su hijo para detener su propio deterioro pero la verdad sólo la conoce alfred la iglesia de bulwark es uno de los lugares más aterradores y enigmáticos del juego si nos acercamos de noche podremos escuchar que dentro está teniendo lugar algún tipo de ceremonia pero no es una misa cristiana normal sino una en la que se habla sobre el fin del mundo la salvación y el arca algo que podría estar directamente relacionado con el vigilante el vigilante es la entidad sobre la que muchos empleados y pacientes del asilo hablan un ser que vigila todo cuanto hacemos y a quienes todos temen realmente una especie de deidad que equilibra el mal y el bien es por ello que la estatua del asilo reivindique la presencia de algún tipo de culto y que la tortura de pacientes los gritos de los enfermos por los pasillos y las voces de la iglesia podrían formar parte de una misma secta y de algo mucho mayor se cree que pixi el terrible y psicótico asesino de manhand que portaba una cabeza de cerdo como máscara y una motosierra vaga por el juego no en vano en el asilo hay un pequeño guiño a pixi pues hay un dibujo de un cerdo así como una casa desvalijada en la que se escuchan ruidos de motosierra y de cerdo durante muchos años se ha especulado que es pixi quien está encerrado en esta casa aunque en realidad los ruidos que podemos oír podría ser el inquilino que se ha quedado dormido jugando al juego justo en la pelea contra pixi sí que es cierto que en bulwark se cometen varios asesinatos pues podemos encontrar cientos de lugares acordonados por una cinta policial indicando que acaba de tener lugar un crimen hay dos trabajadores que aparecen junto a la estación de policía y que conversan sobre la existencia de un portal a otro mundo en la fábrica de papel fantasmas que aterrorizan a la gente o que directamente el lugar está maldito pero en el juego no podemos encontrar ninguna fábrica de papel pero sí que podemos entrar en un edificio abandonado muy parecido el lugar tiene un aura perturbadora como pocas está plagado de estatuas que podremos romper sombras que se desvanecen y ruidos realmente escalofriantes pero nada más no hay rastro de ningún portal ni de ninguna presencia fantasmagórica así que porque iba rockstar a hacer algo así todo apunta a que nadie ha sido capaz de resolver aún este gran misterio pero el lugar más aterrador del juego es el espectáculo de fenómenos de la feria las monstruosidades que allí nos esperan personas con todo tipo de deformidades que existieron en la vida real pues las ferias ambulantes que exhibían a seres humanos fueron toda una realidad durante el siglo pasado gente con deformidades enfermedades desconocidas en aquel entonces que eran expuestas a cambio de dinero y por deleite del público general de hecho las gemelas siamesas de bully están inspiradas en las gemelas hilton dos hermanas siamesas que nacieron en inglaterra en 1908 maltratadas desde su nacimiento por su condición tratadas como monstruos entregadas al cerco por su propia familia e incluso llegaron a protagonizar la película freaks donde no sólo podrás verlas a ellas sino a más personas consideradas como monstruos durante aquellos años una de las gemelas falleció a causa de una gripe y se descubrió que la otra murió días después teniendo que vivir sus últimos momentos aferrada al cadáver de su hermana que ya comenzaba a descomponerse pero que es la vida sino un carnaval pero pasad pasad disfrutad de nuestras atracciones dadle a like para demostrar vuestra fuerza suscribiros para montar en la montaña rusa y disparad a la campanita de notificaciones para ganar fantásticos premios y no olvidéis comentar cuál queréis que sea la siguiente entrega de mitos de los videojuegos y y y